¿Estás muy contento por lo que consiguió el equipo? ¿Por todo lo que se hizo durante los 90 minutos en cancha, Barcelona fue superior, que dice el resultado? Sí, obviamente es un clásico, lo definen los goles, pero creo que fuimos justo ganadores del partido. ¿Qué importante es marcar? Sigue preguntando, ¿qué nosotras? Obviamente que los goles son importantes, me tocó marcar a mí, más allá de la gran jugada de Marco Caicedo, tuve la suerte a empujarla, así que más allá de quién convierte el gol, es importante que se vieron para darme el partido. Hubo mucha colaboración jugando. No, hoy fue un gran don que estamos re lejos. Yo creo que tuvieron situaciones de gol, por virtud del ex, como se sabe, algunos errores nuestros, fue un partido muy peleado, somos creo que dos grandes equipos, y bueno, hoy nosotros fuimos sin ponerles en nuestro juego, y a seguir subiendo. Y eso se notó, inclusive usted hasta regresaba, retornaba, ayudaba en la marca, incluso a sus compañeros, ¿no? Muy solidario. Todos los partidos para nosotros son igual de importantes, más allá de que obviamente los clásicos tienen un sabor o un contexto especial, pero bueno, esto debe ayudar a parte de todo. Bueno, esto entonces...